¡Aplausos! ¡Aplausos! Escucho voces a mi espalda A ver, quiero conocerle la frente ¿O qué? ¿Tienen algún inconveniente? Aquí mismo lo atendemos Nada nuevo de la gente Y aquí vamos pa' delante Y tú del récord como 27 A poco piensan que voy recio Y si supieran que voy calentando Verán que no le aflojo ni en las curvas Miren muy bien esta boca Mucha vida va marcando Voy a jugarles un volado A quien dicen que me llevan ventaja Verán que yo nunca ando compitiendo Por eso aquí les presento Mi moneda de dos caras Como el sombrero va con botas También en su cuerpo Nunca está en ayunas Pero no me van a verla luciendo Y si algún día escupe fuego Es porque ocupe su ayuda Y si me voy sin despedirme Es porque en un ratito Me aparezco con fe De que ya vienen buenos tiempos Los espero con buen gesto A que andamos en el ruedo Mi moneda será el maravilloso ¡Ahhh!